¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a Memorias de TV Perú. Todos ustedes ya saben que este año nuestro canal está cumpliendo 63 años de creación. En esta semana y en este mes de aniversario queremos rendirle tributo a un gran artista, al famoso, al inigualable Arturo el Zambocabero. Famosísimo. ¿Quién nos ha deleitado con sus canciones, viéndolo tocar en el cajón? Por ejemplo, cuando el Perú se fue al Mundial de Rusia y ponían su canción, la famosa canción Contigo Perú en el estadio. O hace poco, en la pandemia, en los primeros meses, cuando a las 8, la gente en su casa ponía con mucha emotividad esta canción que nos hacía hasta ahora vibrar. Entonces amigos, hoy en Memorias de TV Perú hay fiesta y la música la pone el Zambocabero. Hay tantos cantantes muy buenos, pero el único rey es Cabero. Y hablar pues de Arturo Zambocabero es hablar del Zambocunda, ¿no? Del bicharachero, del enamorador. Tú dices, un peruano, el Zambocabero, ¿quién más? La manera tan particular de cantar que tenía Cabero era algo innato y fruto también de la influencia de sus primeros años de bohemia. Él comienza a cantar así de manera diferente, precisamente por estas herencias del jazz, del bolero, de los sitios del nightclub, ¿no? La música propia del nightclub, o sea, de los boleristas, de los croners. Argumentando que tienes mala suerte, vas contando de la gente la razón de tu fracaso. Arturo Cabero Velázquez nació en Lima un 29 de noviembre de 1940, en la avenida Abancay, en un solar que hasta ahora existe. Se llamaba La Banderita Blanca. Como decía el Zamboc, era el corazón de Lima, y ahí nomás terminaba la ciudad. Estamos en la cuadra 11 de la avenida Abancay. En este sitio nació Arturo Zambocabero el 29 de noviembre de 1940, más exactamente en esta casa, o bueno, mejor dicho, lo que fue esta casa ahora está siendo derrumbada y está siendo reconstruida. Él guardaba recuerdos imborrables de este sitio. Su primer colegio fue en la calle Montevideo, y muy cerca de ahí había dos centros musicales bien importantes, el Tipuani y el Felipe Pinglo Alba. Al frente de su casa estaba el Hospital Italiano, y el Sambo cuenta que recordaba con mucho cariño las monjitas del hospital con sus hábitos blancos y pulcros. Bueno, el portero de ese hospital siempre les contaba historias a los niños del barrio, como por ejemplo cuando llegó el presidente Sánchez Cerro herido luego de aquel atentado en el hipódromo de Santa Beatriz. Cuando el portero del hospital hablaba, todos los niños lo escuchábamos embelezados, dice el Sambo Cabero. Todas estas cosas, todos estos lugares, todos estos olores, marcaron muy fuertemente su infancia. La música era una cosa que él oía a diario, porque ahí había muchos intérpretes de la música peruana, la música criolla. Su padre fue Guaralino, Juan Cabero Colán, su madre Cañetana, Doña Digna Velásquez. Era una excelente cocinera. Como diría el Sambo, siempre fui de buen cucharón en la casa. Mi hogar fue pobre, pero lleno de decoro. Su mamá preparaba el mejor caucao, la señora Digna. El mejor caucao con su juguito y su hierba. Él proviene de un lugar muy humilde y a pesar de eso es una persona que logró las preseas que se propuso a nivel profesional, a nivel intelectual incluso. Las voces de los míos siempre han sido voces, pa, metálicas, fuertes, altas, ¿no? Y él tenía eso. La manera, cómo hablaba, cómo se comunicaba con la gente, era una manera muy criolla, muy coloquial, muy sencilla, ¿no? ¿Qué tal el baile, el de Arturo Cabero? Particularmente yo nunca lo había visto bailar. Y esto nos dice mucho del buen ambiente que se vivía en Mediodía Criollo, que era el programa bandera del criollismo en T.E. Perú. Recuerdo que Cecilia Barraza decía que el zambo cabero era el padrino de Mediodía Criollo. Ahora continuemos con toda su picardía, su sabor y su ritmo por estos 63 años de T.E. Perú. Yo decía, ¿cómo hago ahora para abrazarle a Zambito? Cabero también brilló en la televisión. Era invitado habitual de Mediodía Criollo, programa emblemático de difusión del criollismo nacional. Así que él fue el padrino, el padrino del programa y aceptó ir el primer día. Todos los años que salíamos, después de cada temporada, él siempre tenía que estar en el primer programa que lanzábamos nuevamente. Fue nombrado padrino de Mediodía Criollo antes que yo entrara. Te invito, muchas gracias. Siempre estás con nosotros. Realmente eres el padrino de nuestro programa de Mediodía Criollo. Gracias por regalarnos siempre tus interpretaciones en ese... Con la amenicia de Dios y que Dios nos bendiga, me está muy llegado a saber vivir, ¿sí o no? No solamente era la calidad de artista, sino la calidad de humano, eso que te brota, eso que te sale. No, 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 no lo pones en un cartel, sino que te sale de adentro, ¿no? Porque la música de mi padre tiene que persistir por los tiempos, por los siglos, los siglos. Amén. Amén. Arturo Cabero, el día de su cumpleaños, nos regala. Sí, señores. Así es. Nos regala con su canto. Adelante, maestro, y feliz cumpleaños. ¡Bravo! Amo Cabero, mi hermano del alma, de toda la vida. ¡Vamos! El carro cerrado, con los tres afuera, que llevan a un negrito, que nos llevan a enterrar, va saliendo el muerto, arrancando el llanto. El carro cerrado, con los tres afuera, pero suplicito, con los tres afuera, y ahora, que señor, que señor, moviendo su cucú. Pero soy modita, aunque soy mutuale, señor, que señor, que señor, y voy con su cucú, mueve tu cucú. Mueve tu cucú. No hay que moverte en el cucú. Mueve tu cucú. Mira cómo mueve, cómo mueve, qué bonito. Mueve tu cucú. No hay que moverte en el cucú. Mueve futuro. ¡Rrrrr! Mueve tu cucú. ¡Buenas gracias! 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 ¡Andanida es enorme! Él decía que lindo juega la Alianza, y nos peleamos por eso, papá por polo, abre los ojos! Además era pelotero, era hincha la Alianza... Yo creo que su vida fue una suerte de capítulo muy especial dentro del acervo popular, porque con él se va, se desvanece una gran etapa de nuestro periodismo. A los 12 años aproximadamente se muda la familia, dejan la avenida Bancay y se van muy cerca, a Mesa Redonda. En la antigüedad los valses se dividían por distritos. O sea, había un valse rimense, había un valse de los barrios altos, hasta había un valse del Callao, del Lima Cercado. Iban casi todos los criollos, nos reuníamos ahí sobre todo, los 29 de noviembre que era su cumpleaños de don Arturo. El niño Arturo estudió en la gran unidad escolar Pedro Alabarte y antes lo había hecho en el Hipólito Unánue. Este colegio tuvo varios traslados de local. En una ocasión funcionó en lo que es ahora la Casa del Pueblo y el Sambo jamás olvidaría cuando los visitó Víctor Raúl Haya de la Torre. Conversó largo con nosotros, nos pidió sacar provecho del estudio. Fue muy edificante todo lo que nos dijo porque eso corroboró lo que decía mi padre. Yo no te dejo plata, te dejo la oportunidad de ser grandes y estudias. A los 16 años, debuta de la mano de Juanito Criado, el arquero cantor. Arturo tocaba el cajón. Por esos años, admiraba al músico cubano Benny Moré y ya empezaba a tocar en el negro negro, ritmos tropicales y jazz. Como él mismo dice, agarró un estilo acubanado, pues tocaba con músicos de la isla. En este local que se llamaba El Negro Negro, que está al costado del Barcela, aquí empezó el Sambo Cabero como baterista. Él entró en reemplazo del baterista titular que se había ido poco tiempo después tocando música tropical y eso. Bueno, le harán pregunta, ¿a que no adivinan quién era ese baterista al que reemplazó el Sambo Cabero? Nada menos que Pablo Villanueva Melcochita, que en ese entonces ya se destacaba como músico. Él me contaba que fue a la calle Capón. En uno de esos chifres, él tocaba ahí cajón. De esta forma, Cabero se inicia con la música tropical y la empieza a alternar con la música criolla. Cantaba en los boats y centros musicales. Arturo recuerda una sopa sustanciosa que acostumbraba tomar para soportar las malas noches sumadas a las clases. Le preparaba desde la mañana una sopa en una olla gigantesca con pura cabeza de pescado y que lo chancaba con un palo. Él me contaba, lo chancaba con un palo, casi lo hacía un puré. Y le iba aumentando más agüita, más agua. La cosa que salía, una cosa me decía así, gomosa y color blanco, como leche. Con esa sopa misteriosa, púntica, de diferentes pescados, mariscos, molucos, crustáceos, con eso tenía el samba para seguir cantando toda la noche. Más información www.más.com.br ¿Usted cree que un gato con balsamira no sea rico? Por todas las personas que quieren a los gatos, que los cuiden. Que los cuiden. Que los cuiden amorosamente. Que los cuiden amorosamente, porque si se le pierden... ¿Dónde termina? En la barriga. Que los cuiden en la olla. Cuando el sambo cabero canta, realmente emociona. Pero cuando lo hace en dupla, ¿y con quién? Con su gran amigo, el guitarrista Óscar Avilés, es lo máximo. ¿Tú crees y confesé? La pasión que hay en mí fue porque yo temí. La prueba de un bebé y te puedo perdonar por otro lado. Proceder. Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir. Tu mala canallada como otra igual a ti, la tendrás que pagar. Oiga, no me olvides, no pretendas engañarme. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener tú la razón. No podemos hablar del sambo cabero de manera individual. Siempre lo relacionamos con la gran dupla que formó al lado del maestro Óscar Avilés. Don Óscar cuenta que conoció al sambo en una serenata de cumpleaños que le festejaron sus amigos criollos. Y entre ellos se encontraba un jovencísimo cabero. Imagínense, el maestro Avilés no tenía ni 30 años. Como a las dos, a la mañana y media y algo así. Se oye en el patio un cajón, uno que tocaba cajón y otro la guitarra. Y cantaba a Arturo. Y no puedo olvidarlo de ninguna manera. En la noche nunca tuvo día y el día no tenía noche porque eran continuadas. Activamente era serenata, cumpleaños, coroa, coroa y andavete. Don Óscar nos habla de la primera vez que tocó junto al sambo el día del cumpleaños de su hijo. Nos juntamos, agarró la guitarra, agarró el cajón y tocamos. Y recuerdo que lo primero que tocamos fue un bar de Pedro Esquinel, Rosa Elvira. Era una química perfecta. Sin haber ensayado y tocando por primera vez, la cosa salió muy bien. Es ahí el primer choque o toque que nos une, nos une música peruana. El toque de Avilés, que es un toque diferente a cualquier otro guitarrista que haya, ya no es el pundete, sino que es un toque mucho más breve, mucho más puntiagudo, filudo diría incluso yo. Es que Caja sintoniza con la voz de Cabero. Donde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, por donde andará. Fuimos haciendo repertorio y ahí comenzamos a crear nuestro repertorio. Con las canciones que escuchábamos ahí, con gente de mucho mayor edad que nosotros. Con Avilés formaron una excelente pareja musical por casi 40 años. Grabaron varios long plays e hicieron múltiples giras internacionales. Juntos protagonizaron el espectáculo criollo más visto de los 70's. Recorrieron América, Europa y el mundo como embajadores del criollismo peruano. Y en este día, en esta celebración, con la algarabía de todos los peruanos que quieren al Sambo Cabero, Arturo Sambo Cabero. Y aquí me viene la parte sentimental. ¿Quién le puso el Sambo Cabero? Fue un periodista. Se llamó Guido Monteverde. Donde esté Guido, que este aplauso sea para ti. ¿Quién le puso el Sambo Cabero? Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esta es la tierra del Inca, que el sol la ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas las riquezas pesqueras de mi marzo verano. Y en la sierra habrá vía la nieve perpetua, es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da a manos llenas el acero y el pan. Y se llama Perú con P de patria. La R del ejemplo, la R del rifle, la U del auneo. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La R del ejemplo, la R del rifle, U de la unión. Yo me llamo Perúeca, mi raza, me reconto a peruana, con la sangre y el alma pinto los colores de mi madre. Tú crees y confesé la pasión que hay en mi fe porque yo te amé, la prueba de hombre doy y te puedo perdonar. Por tu mal proceder, nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mi sufrir, tu mala canallada con otra igual a ti, la tendrás que pagar. Tú crees y confesé la pasión que hay en mi fe porque yo te amé, la prueba de hombre doy y te puedo perdonar. Por tu mal proceder, nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mi sufrir, tu mala canallada con otra igual a ti, la tendrás que pagar. Oiga, no me olvides, no pretendas engañarme, ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo, te resistes sin tener tú la razón. Oiga, no me olvides, no me olvides, no pretendas engañarme, ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo, te resistes sin tener tú la razón. Como que te pierdas poco encuentras en el mundo que te exige tu cariño tan farsante, pero con todo eso. Te perdono, te perdono, las paredes. Amigos, estos son los 63 años de TV Perú y después de la pausa seguimos celebrando, seguimos con el gran Zambocadero. Amigos, continuamos con Memorias de TV Perú. A ver ustedes en el estudio, ¿qué canciones del Zambocadero recuerdan? Con TV Perú, con TV Perú. Ay, ahí son esas y muchísimas más, por eso nosotros vamos a seguir recordando detalles de su vida y muchas de sus canciones. La historia de las canciones patrióticas escritas por Augusto Polo Campos e interpretadas con esa emoción única por Cabero se inicia así. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Era 1970 y gobernaba el país una dictadura militar. Un buen día Velasco mandó llamar a Polo Campos. Porque él me mandó llamar y me dijo, mira, el Perú se va a enfrentar en la eliminatoria con dos países especialmente amigos. Necesitamos una canción que los levante a los perones. Pero eso te va a costar plata. No importa, carajo, total, pues, tú sabes hacer tus cosas, sabes, muy piurano, Paula. Y se llama Perú. Se lo traje así por un alumno. Ese baldo tenía y lo metimos en el primer risco. Y Cabero se lo aprendió. Y se llama Perú con P de tal. Y ahí Avilés le metió, yo también, me ella dice, oh, y fue la muerte. Yo también me llamo Perú con P de patria. Bueno, ocho años después, para el Mundial de Argentina 78, ya el presidente era Francisco Morales Bermúdez. Y un día llama a Augusto Polo Campos y le encomienda también la composición de una canción que uniera al país en pos de la clasificación al Mundial de Argentina. Augusto Polo Campos sale de Palacio de Gobierno con el encargo. Viene al Café Haití, que estaba aquí al lado de Palacio de Gobierno, y en 15 minutos compone Contigo Perú en la boleta de venta del café. Augusto Polo Campos era un profesional y cobraba por sus composiciones. Él les iba a cobrar 15 mil dólares por la canción. Corría al Café Haití y le digo, dame una factura, no servilleta, no, una factura, que voy a escribir. Cuando despierto a mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Emocionado a ver 5 y ahí vamos. Por darme la vida contigo Perú, todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú. Perú, nueve, somos tus hijos. Quería hacerlo en menos de 15, porque de hecho 15, mil, 15 días. Unida a la costa, unida a la... pero me salió casi corrido. Cuando me faltaba la última frase fuerte, eran 11. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, no sé, contigo Perú. Y me salí andando de ahí, corrí, 13 subí la escalera y todo. Y la secretaria por la oficina me dice, no, está ocupado. No, 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 señor. Y le comencé, pues cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Tenía que copiarme, no me acuerdo. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú. Unido el trabajo, carajo le dije. Unido el deporte, unido el honor, pero a triunfar peruanos que son. Te daré la vida y cuando yo muera. Y en ese momento quise ver cómo estaba el cliente de gesto. Y lo miro de reojo, hermano, y él sobre su pal, polaca, tenía unas lágrimas. No puede ser. No creo que exista peruanos en ese planeta que no se le ponga, le hierva la sangre. Simplemente escucharla por la voz de mi padre, disculpen. En 1979 contrae matrimonio con Ivonne López, madre de sus tres hijas. De esta manera, deja la casa de mesa redonda para formar su familia. Un papá bromista, juguetón, extraño. Mi padre nunca era visible hasta las seis de la tarde. Date cuenta que era un papá que trabajaba de noche y toda la mayoría venía del colegio. Y con mis hermanas jugábamos despacito, calladito, porque mi papá estaba descansando. Entonces venía a las seis de la tarde y él se levantaba con todas las pilas, nosotras terminando de hacer las tareas, mi mamá batallando porque termináramos de hacerlas y él con todas las ganas de vengan a mi cuarto a ver el chavo del ocho. Era un papá consentidor y engreidor. Cuando eras chico, pues, tú quieres tu casa para jugar, para tus espacios. Y siempre había jaranas, ¿no? Y cuando éramos más chicas, pues, había apagones, había jaranas con velas. Porque, ok, se apagaba la radio, pero existían los instrumentos. Entonces, ok, entonces comenzaba a tocar todo lo que había en la casa. Guitarra, cajón, batería, bongo, todo lo que había. Y la bulla nunca se acababa. Si llegaba a su casa era ya un amigo más entrañable para él, ¿no? Tuviera la posición que tuviera, ¿no? Posición ideológica, política, todos eran bienvenidos a su casa. Y desde entonces ya se hacían, ¿no? Empataban con su genio. ¡Memoria salsa cristiana! ¡Qué bueno, Duro! ¡Qué bueno! Fueron tres sus hijas y una nieta. Sí, alcanzó a conocer a su nieta. Todo un chancletero. Su nieta fue su adoración. Sí, bueno, desde el principio mi papá estuvo recontra feliz con la llegada de Fátima. Estaba muy ilusionado con ya verla, tenerla. La chapa de Sambo se la puso el periodista Guido Monteverde. Como él mismo decía, lo conocían más por su chapa que por sus apellidos. Fue un Sambo que con su voz lograba unir a todo un pueblo, a todas las capas de la sociedad. He tenido un padre fuera de lo común. Fuera de lo común, a todo nivel. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que él se haya podido comunicar con personas de todo olor, color y sabor. Tú buscas entrevistas que él haya hecho y ¿qué es lo que más quieres? El Perú. No es donde iba. Yo soy peruano y peruano y vive el Perú. Y todo era el Perú. El Sambo nunca fue egoísta. Los más jóvenes que trabajaron con él siempre lo recuerdan con gran cariño por todo lo aprendido. Había trabajado con Arturo Cabero Velázquez, trabajaba con Juan Pérez, por decirlo. Para mí es un extraordinario cantante, mejor amigo, gran padre, profesional también él, no solamente del canto. Pero la pasión del Sambo no fue solo el criollismo. Se recibió de maestro y le encantaba su profesión. Era una persona muy culta y gran lector. Cuando salía de viaje al extranjero, su mayor satisfacción era visitar librerías. Hizo varios cursos de especialización. Lo último que estudió fue educación para niños especiales. No tuvo el tiempo para ejercer como lo hubiese deseado. Tendré la gran satisfacción de hacerles entrega del diploma de honor que otorga la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Interamericano de Música a ustedes, mis queridos amigos. En 1987, la Organización de Estados Americanos premió en Washington al Sambo Cabero junto a Óscar Avilés, Augusto Polo Campos, Jesús Vázquez y Luis Abando Morales. Fue un merecido homenaje a nuestras grandes glorias del criollismo. Han sido siempre muy conscientes de quiénes son. Es la primera guitarra del Perú y es el Sambo Cabero. Eso lo sabían desde los 70. No creo que hay... Quisiera darte mi vida y cuando me muera se ve el olor de unirme en mi tierra contigo contigo Perú Yo quiero darte mi vida y cuando me muera unirme en la tierra contigo Perú Creo, y esto lo digo sin temor a equivocarme, que la música del Sambo Cabero siempre ha movido las fibras sentimentales de todos los peruanos. Sus canciones creo que siempre han estado a lo largo de la vida de todos nosotros al volver los 45 años de vida artística del Sambo Cabero en Memorias de Té de Perú. Arturo Cabero en ese entonces tenía 18 años. Se desempeñaba como cajonero y recién había empezado sus estudios como profesor de primaria. Ahora veamos su participación cuando nos acompañó en los diversos aniversarios que tuvo TV Perú. Bien amigos, vamos a seguir con el espectáculo y me complace inmensamente presentar a un cantante de éxito. Cada tema que él saca en un onplay, en un disco de 45, lo que sale a la venta, él lo vende y lo vende muchísimo. Señoras, señores, con ustedes el Sambo Cabero. Aplausos, César. Y se llama Perú con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón La R del rifle Hay unchaftligtotal Un juguetito Guordando palito Buena lejos A un negrito Guordando palito ¡Gracias! El sambo siempre será un referente, no solo para los criollos, sino para todos los que escucharon esa voz inflamada de peruanidad. La vida de Arturo Cabero fue íntegra, honesta y dedicada al trabajo. Los problemas de salud relacionados a su sobrepeso siempre lo acompañaron. Llegó a realizarse una operación de bypass gástrico, donde bajó varios kilos. El 5 de octubre ingresó a la sala de cuidados intensivos del Hospital del Empleado. Tenía un cuadro de septicemia, es decir, una infección generalizada a raíz de la obesidad mórbida que padecía. El país se mantuvo preocupado por el estado del sambo y estuvo a la espera de su mejoría. El mismo día que lo llevamos al hospital no quería ir porque el día siguiente tenía que trabajar. Todo el medio artístico acudió a Rebagliati a visitarlo al ver la gravedad de su salud. Cuatro días después de su internamiento, el 9 de octubre de 2009, Arturo Cabero falleció. He estado yo horas en el velatorio, he visto desfilar hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las condiciones sociales, de todas las razas, con una actitud única, nunca vista antes en el pueblo peruano. En ese momento sentí un gran orgullo, sentí mucho agradecimiento por las personas que le hicieron ese homenaje, por las personas que fueron, desfilaron, cientos de gentes para verlo, para darle el último adiós. Lo que sucedió con el sepelio de Arturo Samos Cabero no fue lo que nosotros le dimos, fue lo que él nos dio. Su espíritu, su alma se expandió y contagió a todos. Con la muerte de Arturo Samos Cabero muere una época. El criollismo nacional nunca será el mismo. El sambo nos deja esa manera única de sentir y vivir la peruanidad a través de esa gran voz llena de amor por su tierra. La muerte de Arturo Samos Cabero muere una época. Arturo Samos Cabero falleció el 9 de octubre del año 2009. A todos ustedes muchas gracias por compartir en familia la voz de la leyenda de la música criolla. Así se acaba Memorias de TV Perú. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!